Vengo a realizar esta denuncia, estoy con mi hija en el patinódromo municipal de aquí de Puerto Boyacá y realmente es lamentable el hecho de que a una distancia de 10 metros en el patinódromo del sendero que queda entre el club o mi mes y el patinódromo el olor a droga sea tan fuerte, realmente es lamentable que las autoridades no tomen cartas pertinentes en el asunto y más este tipo de olores que de verdad es bastante fuerte y es una contaminación a la cual están expuestas todos estos menores de edad y no estoy hablando de uno solamente, estoy hablando de que tenemos más de 50, 100 menores de edad acá entonces me pregunto donde están las autoridades locales que no hacen absolutamente nada, un área sin luz, desprotegida totalmente donde realmente no alcanzo a ver absolutamente a ninguno pero asumo que deben de estar ahí algunos tipos de consumidores porque pues realmente el olor es bastante fuerte